Yo Llego del barco del palé y con el aclacay Estoy cambiando de piel, nene y a tu side No disparan a los ojos y hacen montaje Van a desaparecer junto a su mensaje Llego al barco del palé y con el aclacay A mi el instinto salvaje es lo que me atrae Camarón andaje suena por mi pasaje Cada situación conlleva su camuflaje Duro, duro, dímelo A base de rap y vocabulario Lo que suelto en el track es extraordinario Yo piteo en plaza, ¿qué le pasa? Y también en escenario Aunque el especie que rece varios Las presas se quedaron cuando entra al barrio Van, van, van Voy como un camaleón camufliándome en el barrio Tengo una buena intención Esto del rap me lo tomaba como una misión Pero me di cuenta que esto es fresco Como menta y que es mi profesión A cero receso Porque en la rima pusimos proceso Yo ya viví eso del otro piezo Por eso es que ahora conecto los nexos Esta peli en repulco en bosca Dos calas y el dosca Se merece un Oscar Los camaleones de la piel más toca Con la lengua larga y enrosca Es por cazar a MC como mosca Parece que se me ofrezcan Caen una tras otra Porque Dios así me hizo Hizo una transformación de mi origen Primerizo, sin hechizo Pregunto por qué quieres ser camaleón Dime hijo Por mi forma de fluir y porque el beat me metí Me camuflo entre mis ideales Acechando problemas vitales Sin saber cómo ser el ser del vicio Y mis sonidos sin ruidos ni metales No lo sé, solo sale No te asustes y dale Mostraré lo que vale El esfuerzo de ser diferente En un mundo hecho de iguales Cada paso en falso es pasajero Sé que casi todo pasa pero Te acostumbras a no ser obstáculo En ti ambiente solo si fluye sin miedo Parte a parte parte de este juego Dale brazas y te piden fuego Conecto tu ambiente en la mente De los que dijeron no puedo No necesito camuflarme Soy un solo face What up, desde los 16 Ajá ¿Quieres que te diga la verdad? Empecemos con que todo es mentira El odio a la vida La vanidad La hipocresía La economía de la actualidad La realidad en la que vivías Lo que decías que iba a ser real Y no es real, solo lo decías Yo Ven pa' que afileje el terreno Ven pa' que desfile de lo bueno Dile a los que tienen misiles Que no somos reptiles Y reptilianos menos Mucho menos, mucho menos Once Puerto Rico, stand up USA USA Represent Debo cambiar Soy un camaleón y me debo adaptar A la situación pa' no caducar Vivo conociendo información que facilita la búsqueda de un estado mental Donde todo lo que llegue se me pegue Puede ser usado con un fin espiritual Traigo camuflaje pa' los miedos, los límites, un excedo, horror y evolucional I'm a chameleon Strategies a million Pues de mi vigencia se alimenta mi familia Ten cuidado por ahí varón Que el camaleón cambia de color Y recuerda bien que le vemos la cara Pero es imposible ver el corazón El humor constante Ocultando en humo todos esos malos aires Atrapado en detalles Camufla la verdad, loco, mejor que te calles Las cosas han cambiado, no me pidas que no cambie Yo de un pasataz para salir adelante Y no me hacía gracia pero tuve que adaptarme Y al final me lo cuentas sin hablarme Tus ojos dicen cosas que tu boca va a ocultarme En el parque callao sin llamar su atención Tirao por el hood sin un rayo de sol Voy tapao con el bus camuflao camaleón Esto es sobrevivir pa' vivir en tensión Decía que sí, ahora dice que no Yo no voy a insistir porque no es mejor Me voy a arrepentir sin pedirle perdón A dejar de existir y cambiar de color Con una cuatruta en la casa, boy Es el trueno pa' Como You know That shit You know ¿Cómo? You know That shit Renito cruza el charco por segunda vez Tiene mi son en la mente pero la calla en los pies Oh, tiene bailando los hielos Fresh Tiene más blog que los chanquis y eso que no habla inglés Flex Siendo motherfucking jungle Vino el argentino para hacerlo bailar tango Nega Desde los puentes de la boca Dejo un poquitito de mi style por Europa Estoy tachando fakers Con la precisión perfecta Pues suelo percibir cuando el enemigo se acerca Me volví camaleón paseando por la selva Pues pasé de ser tuerto a mirar entre 60 No pain, no fe, no drama Veo la evolución acabar con mis panas Estoy soñando despierto fuera de cama Me tomó siete años camuflarme en este panorama Como camaleón Viviendo solitario aunque me cueste Adaptado a los colores que la vida me presente Antes eran blancos, hoy son verdes dos papeles La evolución del hip hop es pa' conservar nuestra especie Personas van y vienen conforme les conviene Mírame, estoy cambiando de pieles Más que un camaleón me siento como una serpiente Porque nunca pierdo el piso y solo sé tirar más frente Soy como camaleón, me adapto a la situación Toda mi habilidad es fruto de la evolución Como dijo el Tote Lo que no come no crece Tal parece que si no evolucionas desapareces Somos nosotros mismos pruebas del darwinismo El siguiente paso es la pirámide del irisismo Mecanismos de defensa nunca vistos en el ritmo La mutación genética del hip hop Orgulloso es el cubano y nunca niego mi tierra La mayor de las cantillas hay que saber entenderla Camuflada entre los montres en los barrios Y la sierra siempre está preparada, mijo, porque rap es guerra No es un camaleón, es un caimán dormido Que tiene pesadillas por todo lo que sufrimos No cambia su color pues se encuentra en rojo vivo Y se adapta a este ambiente tan cruel en que vivimos Se descuidan pensando que aquí no hay fuerza Ni la destreza necesaria para verlos como presa Pero el mejor asesino manifiesta inteligencia Cuando va por el que no ha notado su presencia Y dándole color a la vía Con el único fin de ver el siguiente día Matar o morir es la ley por la que seguía Por suerte todos los presentes aquí nacimos con sangre fría Es el momento decisivo, salgo del nido No me descuido, cuido de mi color y mi sonido En tonos y capas descoloridos Para ser capaz de pasar desapercibido No se olvida lo aprendido, ando encendido Estado, modo, on, con pensamiento progresivo Siempre agresivo, a fin de mantenerme vivo Siendo el último eslabón del escalón Yo, ey, ey Soy un camaleón ¿Por qué tengo el don de adaptarme a las circunstancias? Te sobra la confianza y tengo una razón El tiempo ha pasado si hay falta noción Todo está sujeto a la evolución Si no tienes respeto te quedas atrás Y si es que te adelantas, pierdes la visión Objetivo claro Objetivo claro Compierla misiones Compierla misiones Y de suelo peruano por segunda vez Pero ahora en la tierra de los españoles Este año los peruanos salimos campeones Y ahora somos el color que quiere el resto de los camaleones Y ahora somos el color que quiere el resto de los camales Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil